Estamos aquí para dar una noticia importante que significó el robo de cinco obras de arte Certidumbre ante el misterio Cosas veraz, destino y codicia Del pintor Felipe Noé están de nuevo a disposición de su dueño, de la galería El objetivo, como ustedes saben, es tratar de que cada vez tengamos menos hechos, por supuesto pero a la vez más esclarecimiento Esto fue el 14 de noviembre Hoy estamos en los primeros días de febrero Esto es un triunfo para la cultura para quienes apuestan al arte Esto fue un trabajo de investigación de varias áreas de la Policía Federal donde, como bien decía la ministra, intervino el área Interpol también el área de Policía Científica tuvo que ver con imágenes que se obtuvieron en la escena del crimen Eso justamente con sistemas biométricos nos permitió detectar caras Empezó a hacer un recruzamiento de llamadas y se llegó muy poco tiempo Un poco más de mes y medio a quienes perpetraron el delito fue donde tenía dos personas Y podríamos lograr lo que muchas veces no se puede evitar que es que estas obras de un sistema de enfriamiento entren en el sistema negro y más complejo en el cual lo hubiéramos perdido y hubiera sido mucho más difícil de recuperar El robo de obras de arte es una especialización en el delito Hay que actuar rápido ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es guardarlas para que todo el mundo se olvide Entonces se guardan un tiempo todos se olvidan, las cosas se relajan y luego entran a la venta en los mercados paralelos, en los mercados ilegales o se van del país Entonces por eso es que la actuación tiene que ser rápida pero se sabe que hay un tiempo en el que en los primeros días es difícil que entren a esos mercados Así que es gente especializada gente con antecedentes en este tipo de delitos Bueno, estamos muy orgullosos del trabajo realizado por el Comité de Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Cuando se roba una obra de arte o una pieza de nuestro patrimonio cultural estamos ante algo irreparable Digo, no hay modo de retomar aquello que de recuperar lo que se pierde porque precisamente se trata de objetos completamente irrepetibles Bueno, naturalmente estoy muy contento de que se hayan vuelto a casita las obras Habernos dado a todos una noticia tan grata que además pone en conjunto el trabajo de dos áreas del Estado como son las que tienen que ver con la gestión cultural y las que tienen que ver con la seguridad juntas Cultura, seguridad, temas sociales Hay tanta agenda para realizar que la verdad que estoy en nombre del Ministerio y seguramente en nombre de todos quienes intervinieron en este proceso muy orgullosos de estar aquí esta mañana en el Departamento Central de Policía con uno de los más grandes artistas plásticos de la Argentina y celebrando que estas obras pueden volver a ser vistas por, esperemos que por todos los argentinos Así que nada más por ahora Muchas gracias Gracias